Subtum presidium confugimus, Santadei genitis, Nostras deprecaciones, Choros etの名前のalan of Jesus Christ, Nostras deprecaciones, Paraná de mil之後, Paraná Jesus Christ, Melody Corsese им 예를vo antes, For us here, Gracias por ver el video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Día 23 de la perfecta consagración a Jesucristo. Ahora sí, comenzamos con este día pidiendo la gracia de entrar, de penetrar en esta verdadera devoción a través de María, que entre todas las devociones, dice el Santo, es la que más nos lleve derecho a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, derecho, sin detenerse en ningún lado, como un canal limpio y puro, que no arrastra nada de apegos ni propias voluntades, ni caprichos ni mundo, todo derecho a Jesucristo. Es decir, como vino Jesucristo a nosotros, por María, el más puro de todos los canales. Es como el cuello, y María es como el cuello, que está unida a la cabeza que es Jesús y al cuerpo que somos nosotros, cuerpo místico, siguiendo la teología del cuerpo místico de San Pablo. Precisamente ese es el camino derecho que se valió el mismo Dios. Quiso pasar y detenerse primero en ese seno purísimo, desde el seno del Padre al seno de María. Antes de tocar la tierra a tierra, de los hombres que estaban tan impuros por sus pecados, primero tocó el seno de María, entró en el seno de María, para ahí transformarse en hombre sin dejar de ser Dios y hacer que los hombres entren en ese vientre bendito y en cierta forma se hagan Dios también, para venir a nosotros. Y así lo expresa San Luis, en el número 118. Aunque he leído casi todos los libros que tratan sobre la devoción a la Santísima Virgen María, y he conversado filialmente y familiarmente con las personas más santas y sabias de estos últimos tiempos, no he logrado conocer ni aprender una práctica de devoción semejante a la que yo te voy a explicar, dice el santo. Que te exija más sacrificios por Dios, que te libere más de ti mismo y de tu egoísmo, que te conserve más fácilmente en gracia de Dios y a la gracia en ti, que te una más perfecta y fácilmente a Jesucristo y sea más gloriosa para Dios y por último, que sea más santificadora para ti mismo y más útil para el prójimo. Y en el número 119 dice, dado que lo esencial de esta devoción consiste en el interior que ella debe formar, no será igualmente comprendida por todos, dice. Algunos se detendrán en lo que tiene de exterior sin pasar más adelante y será el mayor número de ellos. Otros, el número reducido, penetrarán en lo interior de esta devoción, pero se quedarán en el primer grado. Y se pregunta el santo, ¿y quién subirá al segundo? ¿Y quién llegará hasta el tercero? ¿Quién finalmente permanecerá en él habitualmente? Y responde, solo aquel a quien el Espíritu de Jesucristo revele este secreto, revele este secreto, como habla en otro librito, El secreto de María, el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar muy unidos a María, porque ella es la esposa del Espíritu Santo, que nos revele este secreto, para profundizar y llegar hasta el tercer grado. Y lo conduzca por sí mismo para hacerlo avanzar de virtud en virtud y de gracia en gracia, de luz en luz, hasta transformarlo en Jesucristo y llevarlo a la plenitud de su madurez sobre la tierra y perfección en el cielo. Después de esta breve introducción, nos dice a continuación en qué consiste ahora esta devoción. En el número 120 dice, la obra de nuestra perfección consiste en ser conformes, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. En eso consiste la mayor obra de la perfección, en ser conformes, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el número 61 aclara, porque él es el fin último de toda devoción, Jesucristo, porque es el salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Jesucristo es el alfa y lo omega, como dice el apocalipsis, el principio y el fin de todas las cosas. La meta de nuestro ministerio, escribe San Pablo, etcétera, etcétera. Más adelante dice, solo en Cristo permanece toda la plenitud de Dios en Cristo, en forma corporal. Cristo se hizo hombre, sacó carne de marido, por decirlo así, nació de una mujer, nació bajo la ley, y todas las demás plenitudes de gracia, virtud y perfección, todo eso está en Cristo, porque él es el único maestro, dice que debe enseñarnos, el único Señor al cual debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos conformarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos, la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo que en todo debe bastarnos. No se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino el de Jesús. Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria, sino Jesucristo. Por lo tanto, todo edificio que no esté construido sobre la roca firme, que es Cristo, Él es la roca, se apoya en la arena movediza y se cae, por supuesto, y tarde o temprano caerá infaliblemente. si no se apoya en Cristo. Quien no esté unido a Cristo como el Sarmiento a la vid, caerá y se secará y lo arrojarán al fuego. Si en cambio permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, se acabó para nosotros la condenación. Ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni criatura alguna podrá hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios que está en Cristo Jesús. Por Jesucristo, con Jesucristo y en Jesucristo lo podemos todo. Mi Dios y mi todo, decían los santos. Tributar al Padre en unidad al Espíritu Santo todo honor y gloria y hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones, dice el Santo, es sin duda alguna la que nos conforma, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María, María justamente, ella es la criatura más conforme a Jesucristo, no se olviden, la que está más cerca, no se olviden que toca el orden hipostático, ella, el orden de las tres divinas personas, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, al ser madre de una de ellas, al ser madre de Jesús, al ser esposa de Dios y Espíritu Santo, es también hija de Dios Padre, es la que toca, la que está más arriba, por eso están por encima de todos los ángeles que son criaturas superiores a los hombres, por encima de todos los santos María está allá arriba, ¿no? Está en la punta, en la entrada del cielo, ella es la puerta del cielo, le decimos en las letanías, ¿no? Tan hermosamente, las letanías son hermosas, María es la criatura más conforme a Jesucristo, por lo tanto, dice el santo, la devoción que mejor nos consagra y conforma a nuestro Señor Jesucristo, es la devoción que lo ahora dice, te voy a enseñar, es la devoción a su Santísima Madre, y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo, en la medida, tanto y cuanto, tanto más te consagres a María, más entrarás en Jesucristo, porque ella es el molde divino del Dios viviente en la tierra, esta perfecta es su presión de San Agustín, ¿no? Lo hemos dicho ya varias veces. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Virgen Santísima. Esta es la devoción que yo enseño, dice el santo, que consiste en otras palabras, en una perfecta renovación ahora sí de los votos y promesas bautismales. Aquí se abre una página interesante para nosotros los bautizados, que cuando éramos pequeños no éramos conscientes cuando nos echaron la agüita en la cabeza y nuestros padres y padrinos en nombre nuestro juraron renunciar al diablo, ¿no? Y a todas sus pompas y también juraron y profesaron su fe católica diciendo sí creo en Dios, en todos los 14 artículos del creer. Consiste esta devoción, dice, en la entrega total a la Santísima Virgen para permanecer, pertenecer por medio de ella totalmente a Jesucristo. por lo tanto es necesario, dice el santo. Primero, entregarle el cuerpo con todos sus sentidos y miembros. Segundo, nuestra alma con todas sus facultades. Tercero, nuestros bienes exteriores, o sea, nuestra fortuna presente y futura, todos nuestros bienes exteriores, toda nuestra fortuna. Cuarto, nuestros bienes interiores y espirituales, o sea, todos los méritos que hayamos ganado, todas nuestras virtudes y nuestras buenas obras pasadas, presentes y futuras, en una palabra, todo lo que tenemos en el orden de la naturaleza y también en el orden de la gracia, todo se lo entregamos a esta buena madre porque ella le sacará brillo, sin duda, y lo presentará a Jesucristo y nada nada se robará para sí, nada se quedará para sí porque es María y todo lo que lleguemos a tener en los porvenir en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria y esto sin reserva ninguna, ni de un céntimo dice el santo, ni de un cabello, ni de la menor buena obra y además por toda la eternidad y sin pretender ni esperar ninguna otra recompensa de nuestra ofrenda y de nuestros servicios que la honra de pertenecer a Jesucristo por María y en María eso es lo más grande vamos a pertenecer totalmente en un pedacito no le vamos a entregar nuestras obras o una parte sino todo aun cuando esta amable señora no fuere como lo es siempre la más liberal y reconocida de las criaturas así termina esta parte del santo ¿no? para que nosotros entendamos esto hermanos ojalá lo entendamos entregarle todo porque entregarle todo a María es hacer como lo que hizo Dios con María le entregó todo o no al entregarle a su hijo le entregó todo Dios Padre y Dios Espíritu Santo todo todo Dios entró en María no una parte Dios no da no da medida corazones partidos yo no los quiero dice la canción la aplicamos ahora aquí a esta entrega generosa que nosotros le vamos a hacer a María todo entero como Dios entregó todo entero en María depositó en María a lo más valioso que él tenía que era su hijo le pidamos esta gracia a la Virgen de la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo diciendo sobre ustedes hermanos y permanezca para siempre y que vive a Cristo que vive y reina en María Letanías del Espíritu Santo Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo óyenos Cristo escúchanos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor que al comienzo de la creación incubando las aguas las fecundaste, ten piedad de nosotros. Espíritu por cuya inspiración hablaron los santos hombres de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo, ten piedad de nosotros. Espíritu de verdad que nos instruyes sobre todas las cosas, ten piedad de nosotros. Espíritu que fecundas a María, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor que llenas todo el orbe, ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios que habitas en nosotros, ten piedad de nosotros. Espíritu de sabiduría y entendimiento, ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y fortaleza, ten piedad de nosotros. Espíritu de ciencia y piedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de temor del Señor, ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y misericordia, ten piedad de nosotros. Espíritu de fuerza, dilección y sobriedad, ten piedad de nosotros. Espíritu de fe, esperanza, amor y paz, ten piedad de nosotros. Espíritu de humildad y castidad, ten piedad de nosotros. Espíritu de benignidad y mansedumbre, ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia multiforme, ten piedad de nosotros. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ten piedad de nosotros. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ten piedad de nosotros. Espíritu en el cual renacemos, ten piedad de nosotros. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ten piedad de nosotros. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que apareciste sobre los discípulos en forma de lenguas de fuego, ten piedad de nosotros. Espíritu del que los apóstoles quedaron henchidos, ten piedad de nosotros. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ten piedad de nosotros. Se nos propicio, perdónanos, Señor. Se nos propicio, escúchanos, Señor. Se nos propicio, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De las tentaciones e insidias del diablo, líbranos, Señor. De toda presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. El espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu malo, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, líbranos, Señor. Por la concepción de Jesús hecha por tu operación, líbranos, Señor. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, líbranos, Señor. Por tu advenimiento sobre los discípulos, líbranos, Señor. En el día del juicio, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Así contestamos ahora. Para que, así como vivimos por el Espíritu, obremos también por el Espíritu, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que, recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que, viviendo según el Espíritu, no accedamos a los deseos de la carne, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que, por el Espíritu, mortifiquemos las obras de la carne, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo Espíritu, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que sepamos discernir los Espíritus, si son o no de Dios, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que renueves en nosotros el Espíritu de rectitud, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, nosotros, pecadores, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Oremos, te pedimos, Señor, que nos asista a la fuerza del Espíritu Santo para que purifique convenientemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las tripletanías de la Virgen, después del Santo Rosario, que todos conocemos, ¿no? Y al final, la oración hecha por la tradición, ¿no? Después de las letanías. Salve estrella del mar, Madre santa de Dios y siempre Virgen. Feliz puerta del cielo, aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al trocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos. Da luz a quienes no ven. Ahuyenta nuestros males. Pide para nosotros todos los bienes. Muestra que eres nuestra Madre, que por ti acoja nuestras súplicas, que nació por nosotros tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y castos. Facilítanos una vida pura. Prepáranos un camino seguro para que, viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo. Y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Y ahora sí, la oración de San Luis María Grignón de Montfort. Dice así. Salve María, amadísima hija del Eterno Padre. Salve María, Madre admirable del Hijo. Salve María. Fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María, mi amada Madre, mi amable Maestra, mi poderosa Soberana. Salve, gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia. Pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo, sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo, tómalo enseguida, te lo suplico, y hazte dueña absoluta de todos mis haberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios, y plantar y levantar y producir todo lo que os guste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llena de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abraza la tibieza y frialdad del mío. Cedan el sitio a tus virtudes mis pecados. Tus méritos sean delante de Dios mi adorno y mi suplemento. No pido visiones ni revelaciones. Ni gustos ni contentos. Para ti el ver claro, sin tinieblas. Para ti el gustar por entero, sin amargura. Para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo, sin humillación. Para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios, con el poder absoluto, sin resistencia. Y el disponer, en fin, sin reserva alguna, de todos los bienes de Dios. Esta es, Divina María, la mejor parte que se te ha concedido. Y que jamás se te quitará. Que es para mí grandísimo gozo. Para mí, y mientras viva, no quiero otro sino el experimentar el que tú tuviste. Es decir, creer a secas. Sin nada ver y gustar. Sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas. Morir a mí mismo, continuamente y sin descanso. Trabajar mucho, hasta la muerte, por ti, sin interés. Como el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido, es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida, diga tres aménes. Amén, así sea. A todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén. A todo lo que haces al presente en el cielo. Amén. A todo lo que obras en mi alma, para que en ella no haya nada más que tú. Para glorificar plenamente a Jesús en mí, ahora y en la eternidad. Amén. 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 Amén.